Hola, soy Mike Montalvo de Doll Hunter y ¿qué creen? El día de hoy les traigo estas Geek Shirt que es el primer wave, el wave número uno, que consta de Howling Wolf, Frankenstein y una de las favoritas, bueno, todas son favoritas para mí, Abominable, Abby y el wave número dos, según internet, va a ser de Julia Yelps, Gigi Grant y Katini pero todavía no se sabe cuándo va a salir, ni se dan imágenes de ellas porque en la internet dice que la serie consta de seis muñecas pero las que salieron aquí apenas en Estados Unidos y llegaron a México o Miss Ciudad Monterrey son las primeras tres, que son ellas y estas muñecas están basadas en Fashion Nerve, o Jeek, como les dicen ahora para que suene más Fashion, los Jeeks pues es gente que sabe mucho que bueno, en pocas palabras son las Nerves, pero ellas son Jeeks Fashion y no hay mucha información de ellas, no hay capítulo pero yo por la vestimenta me quiero imaginar que pues es la clase que más les gusta por decir, vamos a empezar con la caja de Howling Wolf todas vienen amarillas con una impresión de biblioteca en la parte de atrás y cabe mencionar que estas son las nuevas cajas de Monster High bueno, las individuales, no han salido las más nuevas muñecas nada más salieron estas individuales que conseguí en Del Sol en 200 pesos porque son nuevas y pues aquí podemos mirar la nueva caja, una vuelta es muy muy parecida a las de las fusiones como las fusiones ya estaban saliendo en nueva caja así, todo de plástico se parecen mucho a las de Ever After High que es todo de plástico y en la parte de atrás ya no salen las tres muñecas del Wave simplemente sale una ilustración gigantesca de la muñeca que viene en la caja que en este caso es Howling Wolf y pues viene aquí Jeek que es toda una Jeek en los tres idiomas y pues me gustó mucho que viniera la impresión de todas así, o sea, la pura impresión de ellas pero lo único malo es que cuando no investigas en internet y las ves en la tienda es como que ya no sabes cuáles son las que vienen pero pues por la vestimenta ya debes de saber y pues esto es la caja de Howling Wolf pues ya sacamos a Howling Wolf de su caja una vuelta tiriririri ajá ¿qué hicieron? pues bueno, como es una muñeca individual no trae base ni cepillo pero pues tomamos una base prestada para mayor comodidad del review y pues bueno Howling Wolf trae el pelo rosa y naranja Casi, esta vez casi Solo casi lo trae como En la ilustración Casi Parecido Y pues como siempre Cuesta con una oreja hacia arriba Y la otra oreja hacia abajo Y yo creo que lo que a esta muñeca Bueno es más que obvio Representa es a las matemáticas O sea que a ella le gusten las matemáticas Ay que aventada es esta muchacha Y pues los lentes Antes de empezar con todo bien en pegado No se los quiero quitar Porque la muñeca por empezar Esta como es una mujer lobo Tiene las orejas en la parte de arriba Y no tiene donde se agarre en la parte de abajo Y aparte es muy batalloso Cuando le quitas todo Andarle poniendo los lentes Se le caen y al final terminas guardando Los lentes en una cajita Y pues ya pierde todo el atractivo Y más de estas que son fashion nerd O sea comprarlas para guardarle los lentes Pues como que no Así que no le voy a quitar los lentes Entonces Traen un maquillaje muy básico A estas muñecas Porque ellas se dedican a estudiar Pero eso no significa que dejen de ser fashion Trae Vamos a acercarlo mucho 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 Para que lo vean Una sombra En color morado O púrpura Vamos a ver si este lado se ve más Y como en su ilustración Trae unas pestañas Súper, súper, súper marcadas Con mucho volumen Como dirían en los comerciales Y sus ojos son de color amarillo Como toda mujer loba Tan guapa ella Trae las cejas Como normalmente las trae En color café Y trae un color de labios Rosa Yay Y ahora Algo que es bien divertido Porque ella representa Las matemáticas Sus lentes Que me quiero imaginar Que son lentes de fantasía Porque no tienen cristal Siempre los de William Trae en plastiquito Son dos transportadores Y la parte del armazón Es una raíz cuadrada De un corazón ¿Cuál es la raíz cuadrada De un corazón? No sé Dejenme en los comentarios Que piensen que es la raíz cuadrada De un corazón Y ahora vamos a sacarla De su base Esta muchacha Pele rosada Con rayos naranjas Bueno, no es su base Es una base prestada Y pues el outfit Es muy común Como de escuela Trae una blusa De manga larga O corte en el codo De amarillo con negro Y costuras rosas Trae la ilustración De su mascota Un puerco spin Puerco spin Sí, un puerco spin Con unos lentecitos Y un moñito verde Y la blusa Y la blusa es amarillo con negro Como ya les dije Y luego trae esta falda De color morado O lila Si es color lila Con estampado De huesitos Raíces cuadradas De corazones Cubos Compases Y foquitos Y pi 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 Bueno Yo siempre detesto Las matemáticas Me acuerdo de muchas cosas así Muy aburridas Cuando veo su falda Pero está muy padre La verdad Y ahora miren Sus zapatos Estas plataformas Como no sé Cómo se pronuncien Estos zapatos Les voy a decir Plataformas Amarillas Que por la parte de enfrente Son una regla O un compás Digo un compás Un transportador Y en la parte de la plataforma Trae un compás Está súper divertido eso De dónde sacarán tanta ropa Y zapatos Las muñecas Para cada ocasión Quién sabe Pero que lo que pasa En la tienda A mí me encantan los zapatos Vamos a ponerla En su base prestada De nuevo Y como sabemos Pues esta es una muñeca De las de bajita estatura Por eso está súper chiquita Y trae los zapatos Más chiquitos Vamos a acomodarla En pose de estudio Es impensativa Y pues bueno Eso fue todo Por el review Del video de hoy Las otras dos muñecas Abby y Frankie Son para los próximos videos Para que estén al pendiente Yo sé que muchos de ustedes Que me mandan mensajes En Facebook Les tengo prometidas Las fusiones Pero pues vi estas muñecas En del Sol Y dije Pues vamos a comprarlas Y pues déjenme Aquí abajo En los comentarios Ya se suicidó El logo de Monster High No importa Déjenme aquí abajo En los comentarios Qué les pareció la muñeca Si les gusta O no les gusta A mí me gustó Aunque detesto Las matemáticas Sé que muchas personas Se van a identificar con eso Pero pues Jaulín Hizo como aquí vemos Las matemáticas Algo trendy Y fashion Y pues Aquí abajo Se pueden suscribir A mi canal Si son nuevos Y darle like A mi página de Facebook Donde los pongo al tanto De qué muñecas Han llegado a México Y qué muñecas Voy a hacer el review Y cuáles he comprado Para el review Yo soy Marc Montalvo De Doll Hunter Eso fue todo Por el video de hoy Mis freaky friends Que tengan un espeluznante día Los veo hasta el próximo video Diles bye Jaulín Bye